Lo siento, debo ir a la universidad. No todo puede volver a ser como era antes. A veces los amigos se tienen que separar. ¿Entienden por qué siempre son los niños los elegidos para tener un Digimon? Sí, tienen miles de opciones para el futuro, pero si ese poder se acaba. La relación entre niños elegidos y Digimons terminará. ¿Eso significa que al crecer, nos separaremos de nuestros Digimons? Un Digimon que roba la conciencia de los Digi elegidos. ¡Espera! ¡Si peleas! ¡Solo por cerrar la separación con tu Digimon! ¿Acaso no te importa? ¡Eso sería apresurar la separación, entiende! ¡No! Estamos listos para luchar, y salvaremos a todos. ¿Están listos? Dicen que no podemos cambiar nuestro destino, pero... ¡Nosotros lo haremos! ¡Esta es... ¡Nuestra última evolución! ¡Oh! Digimon Adventure, la última evolución. ¡Taiji! ¿Cómo has crecido?